¿Quieren, quieren, quieren participar conmigo en el momento Nutria o qué? Sí, sí, dos Nutrias. Yo creo que están encantadas de participar en el momento Nutria. Dos Nutrias en su mejor momento de la relación clara. Exacto. Ah, sí, qué padre, qué padre. Estamos siendo felices y eso. Ah, sí, está bien padre estar así como tres juntos en el mundo. Ah, güey, ah, güey, ah, güey. Oye, y con... Vamos al número tres. ¿Sí? Sí. Entonces, excelente. ¿Qué opinas del número tres? Yo creo que es un gran número, la verdad. No, ah, digo... ¿Qué opinas tú del número tres? Me da miedo. ¿Te genera trauma? ¿El tres? ¿Tres? ¿Puedes dejar de repetirlo? Perdón, es que no me has contestado. ¿Te genera trauma? ¡Uy! Dos Nutrias hembras me agarraron, me metieron un cuartito y me forzaron a dar un beso de tres. ¿Churri? Lo desaparecí con mi agonía. Ojalá no me desaparezcas a mí con tu agonía. No, bebé. Yo no quiero pensar quiénes fueron esas Nutrias porque... ¿Qué más da? El pasado pasado. Yo contrataré al detective. No me jodas. Lo es. Me preocupo por ti. Mira, bebé. Además, recuerda que te dije que te estaría viendo todo el tiempo, todos los días, todas las mañanas, todas las tardes, todas las noches. Creo que fallé en eso. ¡No! Si tú te hubieras estado viendo todo el tiempo, hubiera evitado que esto pasara y hubiera estado ahí para ti. ¡No! Porque yo sí soy buena novia. No es tu culpa, ¿ok? No, tú no tienes... O sea, tú... Esto pasó y... Ya está, ¿sabes? Mi padre tenía un... Pero puedo evitar que vuelva a pasar. De hecho, creo que deberías de ponerte un GPS. No. Quédate quieto. No, no, es... Te pondré uno. Es... Pero... Billy. Ahora sabré dónde estás en todo momento del día. ¿Genial? Así estarás a salvo. Yo te protegeré de todas las personas que intenten hacerte daño, Juan. Ok. Gracias, bebé. De nada, bebé. 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 Be. 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 Creo que quiero darte nuestro primer beso. No pues, si está bien padre, su relación así de... ¿Ahora? Sí. Es el momento. Yo pensé que quedaría extrahumado. No. No. Sí. Pero es terapia de choques. Mira, fuegos artificiales en la consulta. Qué romántico. ¿No? Qué romántico. Entonces, ¿esto nos hace esposos? No. No. Así como... Ahora lo declaro. Marido y papá pueden besarse. No, no, no. Novios. Esposos. No, aún no porque hay una ceremonia de por medio y tiene que haber un anillo y un protocolo bastante grande, ¿sabes? Ningún fan de su relación. Pero estuvo Parse Nutria para oficializar la boda. No, Parse Nutria no tiene. Me llegó un comunicado telequinético de Churri. Ajá. ¿Ves? No podemos hablar de eso ahora. Llegó un comunicado telequinético de Churri. Dijo hola. Ok, Churri, ¿qué es esto? Qué bonito. ¿Cómo estamos? Asustado. ¿Por qué? Luego hablamos. Está loca, Churri. Está loca. Está el cine. O sea, loca. Churri. Loco por tu amor. Loco de remate. No, no. Aún no. No, no, no. Nos besamos. Nos besamos. Pero haremos una... ¿Qué es lo que pasa? Oye, ¿qué pedo? ¿Qué está pasando? ¡Tú lo sé! ¡Le di un beso! Y nadie me robó un beso de tres. Yo lo propuse y estuvo ver... Verga te extraño. ¡Wow, wow, wow! Bueno, eh... ¿Qué les parece? Wow, te ves muy bien con traje, bebé. Sí. ¿Sí? Es como si fuera el hombre de la relación. ¿Cómo, bebé? Eh... Ok. Pues qué padre, ¿no? Me gusta tu gorro. Me gustan tus lentes. Me gustan tus ojos, Pili. Qué verga, churri. A mí también me gustan tus ojos. Qué verga, Pili. Nos estábamos... Estábamos... Me gustan tus ojos. ¿Qué haces? Pues es que mira sus ojos. ¡Deja de verlo a los ojos! A ver, churri. O sea, a ver, estábamos... Estábamos... ¡Chingada madre! ¡Por el amor de Dios! ¿Sabes cómo lo quiero a este cabrón? Es como un amigo churro para mí. Yo solo quería regresar la amabilidad de Churri. ¡La amabilidad me la pellizca! Churri, despierta, cabrón. Despierta, despierta. Quiero que estés incómodo. Despierta. ¿Eh? 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 Decirle eso a otros hombres. De hecho, estaría bien que antes de hablar con uno... No sé, me pregunte si está bien. Entendido. Gracias. ¿Puedo hablar con Churri? Sí, puedes. Hola, Churri. Me gustan tus ojos. No, mames. Gracias, gracias, Pili. Gracias. De nada. Pili está coqueteando con Churri. Le dijo que le quería chupar el pito. Así son todas. El matrimonio es mucho más complicado que solamente un beso. Es una propuesta que se hace y se prepara durante muchos meses. Y... ¿Cuántos meses? Como... Como mil... Poniendo el arma en... Mil meses. Sí. Venimos viendo igual en estos mil meses... Los detalles. ...viendo. Además, primero debe de nacer nuestro pequeño Luca. Sobre eso. Sí. Ayer Cap me dio... Una malta con canela. Y dijo que arreglaría mis problemas si la bebía. Sí. ¿Y qué produce la malta con canela? No lo sé, pero estaba rica. Genial. ¿Y Churri? Se tuvo que ir un rato. No, no, no. ¡Hijo de puta! Simplemente fue a... Pensar un rato. Yo en familia hablaba a alguien que no estuviera acá. ¿Sabes? En plan padre, madre, tíos, primos, abuelos, abuelos, bisnietos, nietos. Entiendo. Además, primero debe de nacer nuestro pequeño Luca. ¡Ay, hola! ¿Cómo? Ahí estabas, amor. Hola. Estoy listo, ¿eh? ¿Para qué? ¿Para casarnos? No, no, acuérdate, mil meses. ¿Cuáles están cuantos? Mil aún, ¿no? No ha pasado ninguno. ¿Te gusta mucho el rojo? ¿Se llevan bien? Sí. Sí, y a ti también, por lo que veo. Me encanta el rojo, de hecho. ¡Ey, hola! ¿Es tu amigo? Es mi hermano. Veo que hay muchas nutrias aquí. Sí, sí, bueno. Yo soy como su... Como su líder. Soy nueva en este bosque. Bueno, en el bosque, ¿qué? ¡Ay! Hablamos luego, ¿vale? Tengo una consulta en la montaña, por si quieres ir. Luego te explicaré todo. ¿Ok? Está bien. Ok. A pesar de ser una nutria, tengo mucho carácter. Chupas a... ¿O qué? ¿Cómo? No, nada. ¿A qué se refiere, Churri? Chupar es... ¿Verga? Churri, le tienes que explicar tú. Si tú... Tranquila, es una broma entre amigos. No tenía... ¿Qué le está pasando? Churri, ¿qué está pasando? No sé. No sé. ¿Pero a dónde vas? A la montaña. ¡Ese es hijo de puta! Mirenlo, miren. Vengo en 10 segundos. Rojo. Me gusta que te guste el rojo también. Yo estoy toda vestida de rojo. Bye, caperucita. Nos vemos. Adiós. Chao. Adiós. Suerte. Bye. Que te vaya bien en esto. Hasta luego. Porque seguro lo harás bien, supongo. Gracias. Bye. Adiós. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Hola, bebé. Hola, Juan. Justo te estaba buscando. Sí, es que me había pedido el... Papache. Que le comunicara al... ¿El papache está allá? No, está a la izquierda. ¿Iré a saludar al papache? No, 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 no. Está a la izquierda. ¡Piii! Es un manavista de rojo y si está. Hot, a pesar de ser humana. Churri, churri, despierta, churri. ¿La perucita? Sí, la he visto, pero no la conozco bien. Solo vi que estaba en el juicio, pero no platiqué con ella. Creo que debo de ir ahí. A mí me gusta mucho tu voz. ¿En serio? Pili, tenemos que ir. Ya va a empezar. Veinte segundos. A mí también me gusta tu voz. Pili, tenemos que ir. Veinte segundos. Empezamos. Entiendo. Volveré luego. Si ves al papache, dile que digo hola. Bye. Está bien. Nos vemos. Adiós. ¿Es algo tuyo? Me llaman. Es algo que nunca dices en un primer día. ¿Vale? Es la categoría. ¿Vale? 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 Una infidelidad. Excuses por, uh, shitting. No fucking way. ¡Saltala, güey! No respondió. No, no, no. Estoy tan desplazada. Tengo que irme, ¿ok? ¿A dónde vas? Es que tengo Me duele mi cabeza Tengo que ir a descansar, ¿ok? Mañana hablamos ¿Y no quieres que vaya contigo? Eh... Sí Yo te puedo ver dormir si quieres Vale, sí Tengo una cama provisional Ahí Voy a apagar la luz Entendido Wow, tus ojos brillan mucho Es lindo Es porque siempre te observo Tengo mi visión, doctora Buenas noches, Juan Buenas noches Espérame, me caí de la cama Estás un poco grande para eso Ay, ay Espérame, ya casi lo consigo Ahí está Adiós, bebé Adiós, bebé Bebé, bebé No, no, no puedo No puedo dormir ¿Por qué? Voy a cerrar ya mis ojos, ¿ok? Cierra tus ojos Yo te estaré viendo Mientras duermes Todo el tiempo Monitoreándote Ya te dormiste Eso trato Eso trato Estoy tratando Bebé Bebé Seguro se cayó algo Tú sigue durmiendo ¿La puerta que pusiste en la casa esa no mata a nadie? ¿Y ahora? ¿Y ahora? Te va a quitar los nutrias huevos al dormir D ladies Disipido Vale Ya me he... Ya me he... Ya 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 Ya